De nuevo perdí la ruta, navegó por los desiertos, camino por mares muertos, la noche entera se luta. El sol se metió en su bruta, los mares se hundan en bocados, yo soy un nervio de atalos, un llanto largo y muy profundo. No sé por qué me confundo con tus amores cansados, no sé por qué me confundo con tus amores. De noche muestra la luna, su rostro alumbrado y triste, el cielo al fin se despiste, la muerte merece su cura. Que al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato, se quite traje y zapato se olvide de mi existencia, que yo frente a su existencia declaro mi desacato. La muerte muestra la luna, su rostro alumbrado y triste, la muerte muestra. La vida es viaje fecundo, si hay puentes hacia los otros, que volaste el que había en nosotros, te fuiste por esos rumbos. El frío cayó rotundo, tu olvido mostró los dientes, no sabes cómo se siente temer este nuevo mundo. Pasado en sueño a futuro, no sé vivir el presente. La muerte muestra la luna, su rostro alumbrado y triste, la muerte muestra. La muerte muestra la luna, su rostro alumbrado y triste, la muerte muestra la luna, su rostro alumbrado y triste, la muerte muestra. La muerte muestra la luna, su rostro alumbrado y triste, la muerte muestra. La idea es que desapariste y lo cortes, pues. ¡Hasta la luna! ¡Hola! ¡Hola, hola, hijita! Casi te dio un ataque. No, pero es que ¿cachaste que nos vino a acompañar todos esos pasos? Sí, ¿por qué tanto? Sí. Estaban embalados. No, 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 no. Ya, no, no, no.